Una de las necesidades que toda empresa tiene es implementar un sistema, un software o un CRM que le permita llevar a cabo sus tareas diarias de manera sistematizada. El día de hoy voy a hablar acerca de un sistema llamado Jover. Es un programa que a mí me ha servido para recomendar a mis clientes qué logran y qué pueden hacer los clientes desde este sistema. Número uno, es como tener una asistente administrativa, número uno, por un costo muy bajo. Te explico cómo se puede usar este software de manera que te genere mayor libertad de tiempo, oportunidad para enfocarte en otras áreas de tu negocio y no solamente en estar al tanto de realizar envoices manuales o de mandar a cobrar a los clientes envoices a través de un correo electrónico. Te diré cómo te puede funcionar este software de manera que te genere libertad de tiempo y esa libertad la puedas convertir en mayores ventas. Esta afiliación que hemos hecho con la aplicación Jover nos permite poderle ofrecer a nuestros seguidores a través de redes sociales o a través de nuestra base de datos el acceso número uno a un enlace privado en el cual usted va a poder adquirir un descuento de el 20% si usted compra un plan por seis meses o por un año. Y mira que 20% estás hablando de 500 hasta 800 dólares por año que te puedes llegar a ahorrar. El paso es muy sencillo. Solamente haces clic en Start a Free Trial, llenas tu información de tu correo electrónico, pones la información de un password que vas a crear de manera temporal, después lo podrás cambiar y la idea es que tú puedas accesar a tener este programa completamente gratis, un demo. Vamos a probarlo, no hay que comprarlo hasta no saber si este es el que va a ir a la necesidad que nuestra empresa tiene. Ahora te voy a explicar cuáles son las industrias que se pueden beneficiar del programa Jover. Las industrias que se pueden beneficiar con el programa Jover va desde la industria de limpieza, janitorial, pressure washing, window cleaning. Si usted se dedica a, vamos a decir, los jardines, el tree care, posiblemente usted hace hardscaping, landscaping, usted es un general contractor, usted es un handyman, usted es un eléctrico, usted está en la industria de roofing, usted instala aires acondicionados o hace pintura. En cualquier industria en la que usted se encuentre, usted necesita apoyo, pero déjeme explicarle cuál es el beneficio de tener una aplicación como Jover. Las industrias que acabo de mencionar son solamente unas. Quiero que veas todas las industrias en las que este sistema puede apoyarte para llevar una administración interna muchísimo más clara. Y lo vuelvo a repetir, son 14 días que te pueden dar completamente gratis para hacer uso de este programa. Si no es de tu satisfacción, no hay problema, puedes cancelarlo y no pasa absolutamente nada. Ahora, te voy a hablar acerca de los recursos que esta aplicación ofrece. Número uno, y algo que me llamó mucho la atención, es que Jover te ofrece una academia en la cual te van a guiar, en la cual te van a educar, en la cual hay tutoriales, hay personas que hablan tu idioma español o inglés en el idioma que lo prefieras. Tienen bastantes herramientas accesibles que te van a poder permitir hacer tu trabajo muchísimo más rápido. Una de las cosas que más me gusta de Jover es que a través de esta aplicación puedo hacer sketchuling a los nuevos clientes, puedo hacer los envoices a los clientes, puedo guardar su información del cliente, desde cuál fue el trabajo que hicimos con este cliente, cuánto nos pagó, qué servicio le proveímos a este cliente, con qué frecuencia lo está comprando, y sobre todo tengas la oportunidad de mandar correos electrónicos a esos clientes como un tipo newsletter mensual o quincenal, para que tus clientes sigan en contacto contigo. Y algo muy importante, a través de esta aplicación puedes cobrar a tus clientes, puedes mandar un invoice, puedes cobrar, su costo es muy general, todo el porcentaje que cobran otras merchant accounts, es lo mismo que te va a cobrar Jover. Y lo más importante, puedes mandar desde tu aplicación la propuesta de trabajo que le tienes a tus clientes. En lugar de estar mandando un texto y una propuesta de, le va a salir la pintura por tantas barras o tantos cuartos, usted envía una propuesta formal. Y algo que a mí me preocupa mucho y me encanta que tiene, es que hay algunos formatos que usted puede utilizar para mandarles una especie de contrato a sus clientes por los servicios que usted les va a ofrecer. Una vez que el cliente aceptó el quote o el estimado que usted le envió, usted puede utilizar algunos contratos que tienen aquí también en Jover y que le pueden servir para que su cliente tome su servicio de una manera más profesional. En realidad Jover ayuda para cualquier industria. Supongamos que yo estoy en la industria de pintura y yo quiero que Jover me diga qué es lo que puede hacer por mí para la industria de pintura. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Jover por mí. Painting Industry, vamos a ver, aquí está, aquí está, Painting Industry. Si yo estoy en la industria de pintura, este programa es muy preciso porque te puede ayudar a encontrar la solución. Tienen muchísimos videos y que me encantaría que te tomaras el tiempo de poder ver estos videos para que puedas elegir a Jover como uno de tus proveedores de software. Es muy importante que recuerdes, Jover y Remake Business Advisors han hecho una alianza para poder adquirir un 20% de descuento para que tú compres este software por año o por seis meses y adquieras ese descuento que te estamos ofreciendo. Es muy importante recalcar que ya la era de las cavernas quedó atrás, que hoy todo es digital y la manera de que puedas hacer crecer tu negocio es contratar una asistente administrativa como Jover que te va a costar muy poco y que te va a permitir tener muchísimo mayor tiempo libre para poder hacer mayores ventas. Nos vemos en un segundo video.